Los habitantes de Sierra Morena cambiaron las protestas por las fiestas y hoy decidieron hacer visible este hueco celebrándole los 15 años que lleva con la comunidad. Hemos pasado año tras año peticiones al IDU, la Junta de Acción Comunal, yo personalmente he pasado petición con centenares de firmas, pero no ha sido posible que nos escuchen. Por eso decidimos en el día de hoy celebrarle los 15 años a este hueco y pues esperamos no tener que seguirse los cumpliendo. Ya llevamos mucho tiempo con ese hueco así destapado, ya han habido muchos accidentes, muchas motos, hace como unos mesecitos, tocó llamar también a ambulancia porque un motociclista se cayó ahí. Y como en una muy buena fiesta de 15 hubo desde Ponqué hasta Baile, el hueco sirvió de pista para bailar la música carranguera. Aquí los vecinos son los que con escombros, con todos los escombros que aparecen alrededor, todos llegan a rellenar ese hueco porque es que lo que pasa es que hay un bajido. Entonces eso se va hundiendo y se va hundiendo y se va hundiendo. Ahí se cayó una hija mía en una moto, hace ya, hace como dos meses eso, cada náje caen ahí y toca estar viniendo, llamando a ambulancia, a policía. Aunque la petición del arreglo de las vías lo hicieron de una manera divertida, esperan que el distrito tome muy en serio la necesidad de arreglar la vía principal del barrio Sierra Morena. ¡Suscríbete al canal!